Bueno, aquí seguimos con la ronda de entrevistas, no entrevistas, sino conversaciones, ¿no? Ahora estamos con antiguos alumnos de diferentes promociones. Además, cada uno está dedicado a diferentes cosas que tienen que ver con el mundo de la coctelería, de los estilados, de la hostelería en definitiva, ¿no? No sé, Dani, te veo más a menudo por aquí. Sí, bueno, en realidad yo tuve la suerte de estar en la sexta edición y realmente tenía mi coctelería en Malasaña, no me conocía a mí prácticamente nadie y ha sido un cambio bastante importante. Ya es mi cuarto año como gran ambasador nacional de Madrid Pizarra y además tengo la suerte de poder venir por aquí, de dar algunas clases, de colaborar con vosotros y luego creo que es muy importante la unión con todos los años. Por ejemplo, he tenido la suerte de coincidir en clase con, por ejemplo, con Sergio, con ella unos años más tarde y al final creo que somos todos una piña, ¿no? Sí. Yo creo que se crea bastante hermandad, ¿no? Entre todos los antiguos alumnos, entre diferentes promociones. Sí, sí, porque al final yo, por ejemplo, soy de la edición novena, pero bueno, he tenido contacto con ella, estando cuando han venido a participar en clase, pues a enseñarnos cosas. Hoy, pues fuera de clase también hemos tenido la oportunidad de compartir momentos. y bueno, al final yo, pues lo que digo, compartes momentos, compartes experiencias, compartes conocimiento y nunca paras, nunca paras. Y yo creo que a raíz de esto no solamente eso, sino que también es una buena red de contactos. Sí, pues sí. Claro, entre vosotros, pues, necesitamos en mi sitio. Sí, nosotros, por ejemplo, en la sexta edición fuimos un grupo bastante amplio, todavía no seguimos todos en la pista y quieras que no, se genera una, pues eso, una red profesional de gente que está metida en el sector a la que añades, pues eso, gente de otras promociones, que creo que nos seguimos todos bastante en la pista y bueno, de alguna manera es una pequeña bolsa de trabajo, una bolsa de contactos dentro del sector. O sea, que en condiciones normales no habrá, estos momentos son especiales, ¿no? Prácticamente casi podéis elegir dónde trabajar, ¿no? O sea, que tenéis facilidad para cambiar, quiero decir, en cuanto surge una oportunidad, si queréis evolucionar, si queréis cambiar. Yo creo que la hostelería se ha profesionalizado mucho, ya no es el rollo de voy a estar en la hostelería solo para echar unas horas y cada vez tenemos que profesionalizarnos más. Yo al final creo que tenemos toda la suerte de aprender unos de otros, aparte de todos los casi nueve meses que pasamos aquí, todos los días juntos, aparte seguimos aprendiendo después y creo que tenemos esa facilidad y esa red de contactos, como decía Sergio, que al final si alguien me pregunta por alguien, normalmente estoy recomendando un más máster. Entonces eso también es importante. Muy bien, pues nada, hoy he entrado, si os situáis, si nos seguimos bien. Continuamos con más antiguos alumnos, nos hemos puesto todos juntos, para que no fuese tan largo, para mantener un poco las distancias, mascarilla puesta, porque ante todo seguridad. Y me ha hecho muchas ilusiones veros también ilusionados. El volver por aquí, volver a vuestra aula, ver compañeros, profesores, que los veréis, me imagino, cuando salgáis o cuando ellos vayan a vuestros lugares donde trabajáis, o salgáis con ellos si sois amigos, pero también me imagino que os produce cierta ilusión el volver por aquí, ¿no? Bueno, siempre, siempre ver caras, faltan muchos compañeros, evidentemente que no están ahí. Espero que muchos por motivos laborales, aunque sería difícil, pero sí, siempre se echa de bien la gente. Pero, digamos, uno de los motivos principales de venir aquí es ver las caras, profesores, compañeros. Sí, la verdad es que a nosotros también, aunque también cambiamos nosotros internamente, pues personas que os han acompañado durante tiempo, como el Comán, pues está ahora dentro de la cámara, pero haciendo en otra disciplina, haciendo otras cosas. Pero bueno, ahí seguimos otros que de momento somos incombustibles, no se está apuntando. Bueno, ahí seguimos, ¿no? Te hemos visto ahí en las fotos a ti en la excelencia. Cuéntanos tu experiencia en la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Bueno, a ver, la excelencia es como un examen final, por decirlo de una manera. Y la verdad es que tuve mucha suerte de compartirlo con, por ejemplo, él y con muy buenos compañeros. Y la verdad es que había muchísimos nervios, evidentemente, porque al fin y al cabo es una prueba más. Pero sí que es verdad que luego, mirando atrás, el haberla compartido con ellos y con los compañeros que nos fueron a ver, y pues la verdad es que me lo pasé bastante bien. Es una experiencia más, para el currículum, por decirlo de una manera, el currículum personal, pero me vi en la verdad. Yo creo que sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Al final la excelencia es otra experiencia, como dice mi compañera, y es un orgullo porque estar durante un año trabajando te lo tomas realmente en serio, es duro. Hay muchos compañeros, yo en mi caso, que compaginas el curso con el trabajo, y es algo muy difícil, pero realmente satisfactorio. Cuando después de terminar el año tus profesores te dan la oportunidad y te dicen que has sido uno de los alumnos, una propuesta para la excelencia, realmente te llena de orgullo decir lo he trabajado, lo he conseguido y he llegado aquí. Y ya después, a partir de ahí, es solo disfrutar, es complicado porque te pones muy nervioso, están los mejores del sector, pero es una experiencia para recordar que nunca se olvida, y que a día de hoy ya no se recuerda con tantos nervios, y sí ese momento de disfrute, de estar todos juntos, como dice ella, compartirlo con los compañeros que has pasado todo el año, y la verdad es que es muy bueno. Bueno, también hay otra experiencia en el curso, al final del curso, es el ver ficticio, ¿no? Es una bonita experiencia, hay bastantes nervios también. ¿También? A ver, durante todo el año, yo personalmente no fijo el curso en que quiero ser excelencia, o quiero ser el mejor bar ficticio, sino pues aprender, probar, catar, todo, pero sí que cuando se acerca el momento y dices, oye, pues en mi caso, que ya no estuve, pues no me hubiera importado ser excelencia y haber estado en la prueba, y al igual que el bar ficticio, es una bonita semana y se pasan nervios también. Bueno, pues ya tenemos más alumnos, y es que tenemos muchos alumnos después de tantas promociones, que han pasado por aquí, todas las que nos quedan. No sé, vosotros, ¿qué supuso para ti Barmas? ¿Pienso yo? Sí. Barmas para mí se puso un cambio, tanto profesional como personalmente. Profesionalmente me ayudó a conocer nuevas técnicas, poder aplicarlas a mi puesto de trabajo, poder tratar al compañero, tratar al cliente, poder controlarnos, educarlos, negocios, algo que me llamó muchísimo la atención fue el tema de redes sociales, algo que yo no manejaba nada, y poder avanzar por allí también supuso un cambio, y luego lo pude llevar al tema personal para poder centrarme yo también en mi vida, y poder estructurarme todo, tanto en mi trabajo como en mi vida. Ha sido un cambio potente en ambos mundos. ¿Me acuerdo cuándo llegaste? ¿Me acuerdo cuándo llegaste? Sí. Vale, cuando yo llegué aquí, ¿Y cómo has crecido? Con una meta muy clara. Además recuerdo que cuando llegué a la entrevista con Fermín le dije, quiero que me tenga un restaurante, y digo, quiero tener una cortelería en mi restaurante, y lo vamos a conseguir. Ya te digo, te veo cómo has evolucionado, cómo has crecido, también han pasado años, pero bueno. Bueno, han pasado dos años, que no es mucho tiempo, pero yo no tenía 20 años. Ya, ya. Había que seguir creciendo, evolucionando y profesionalizándose. He conocido a muchísima gente, cada día que llega alguien al restaurante, de los que he conocido aquí en Backmaster, y de la gente que, bueno, que esa misma gente me ha ido presentando, es una ilusión. Poderles atender, poder estar con ellos, poderle preguntar, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Esa expectativa de... Cuéntame, por favor, si lo estoy haciendo bien. Pues seguro, seguro que sí. Seguro que sí, justamente con la preocupación esa, seguro que lo estás haciendo bien. Lo que es importante es preguntar, ¿sí lo estoy haciendo bien? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Dónde? A lo mejor he fallado. Ya solamente con esas preguntas que te puedas hacer, que estás al futuro. Y entonces para mí ha sido un éxito, desde el primer momento en que llegué a la familia. Quiero esto, lo que no voy consiguiendo, llegar donde te voy. Y eso es muy importante. Me alegro que te hayamos podido ayudar, y ojalá te podamos seguir ayudando a conseguir tus metas. Cada día. Muy bien, pues oye, Nacho, muchísimas gracias por venir a ti también, por venirnos a ver de nuevo. Siempre voy a llamar a la cámara. Un placer. Siempre hay que llamar a la cámara, aquí estamos. Sí, sí, ya, 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 ya te sigo yo también aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.